Casi a los 70 años, Eloy Alparo terminó su segunda presidencia que duró 5 años. Era el 12 de agosto de 1911, 6 meses antes de su muerte. El ferrocarril era ya una realidad. Además, una gran obra pública en educación y de infraestructura para el país. El Colegio Militar de Quito, el Colegio Mejía. Es difícil creer las bajas pasiones de la política que lo llevarían a su brutal muerte. A decir del investigador Cleber Antonio Bravo, Alparo alcanzó grandes logros. Primero, fundar el ejército. Segundo, separar a la iglesia del Estado. Y tercero, fomentar la educación laica. También dejó aprobada la constitución política de la época, donde se institucionalizó el laicismo y la libertad de cultos. Para muchos, esta carta magna exacerbó los ánimos de los conservadores y religiosos, quienes veían al laicismo como el símbolo de la herejía. La constitución de 1906, por la cual Alfaro hizo la revolución liberal, fue dura contra la iglesia, porque le quitó los beneficios de la enseñanza. Apenas dejó el poder Alfaro, los conservadores y los liberales burgueses, no tan radicales al mando de Leonidas Plaza Gutiérrez, buscaban el poder político. Se habían convertido en los principales opositores de la idea liberal. Hubo cruentos enfrentamientos. El periodista e historiador Simón Espinosa tiene apuntes sobre el tema. Esos combates fueron muy sangrientos. Las tropas del gobierno murieron mil personas, es decir, uno de cada tres soldados del gobierno. Para evitar más derramamiento de sangre, el general Alfaro ya no opuso resistencia. También estaba agobiado por los años y harto de saber que la magna obra del ferrocarril era tan grande como el odio de sus opositores. Había comenzado el año de 1912 y el viejo luchador fue apresado junto con la plana mayor de liberalismo radical, Medardo Alfaro, Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano, Belisario Torres, todos capturados y llevados irónicamente en el ferrocarril que construyó Eloy Alfaro. Este funcionario de los ferrocarriles, testigo de lo que ocurrió en la época, habló hace 20 años del terrible trato que recibieron los liberales. El tren expreso de los seis presos políticos. General Alfaro, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Manuel Serrano, Plano Páez y Lucón Le Corral. Los seis presos políticos. Y ellos en un vagón encerrado como que fueran criminales. El 28 de enero de 1912, los prisioneros fueron conducidos hasta una celda del penal García Moreno. Afuera, hacían guardia los batallones Quito y 82. Para los conservadores y religiosos, Eloy Alfaro era un hombre diabólico. El haicismo y la libertad de cultos, en una época de profunda fe religiosa, resultaba repudiable. Alfredo Pareja Díez Canseco, en su libro La Hoguera Bárbara, dice que está comprobado que el principal victimario fue un tal José Ceballos, quien ingresó a la celda y disparó con su fusil a Eloy Alfaro en el cráneo, matándolo de contado. El mismo cochero, el mismo pueblo, el batallón Marañón, su comandante, el coronel Alejandro Sierra. Luego, varios uniformados a punta de garrote y balazos, victimaron al resto de liberales. Entonces, un coronel de apellido Sierra salió del panóptico a la calle y dijo ante el populacho estas palabras instigadoras. Yo he cumplido con mi deber, ahora le toca al pueblo. La iglesia, las prostitutas que lo arrastraron, los ladrones que lo arrastraron, llegaron hasta el ejido. El historiador Roberto Andrade asegura que otro sujeto de apellido Pesantes llamó al pueblo y abrió las puertas, entregando los cadáveres y ordenó que los arrastren y quemen. Los cuerpos inertes recorrieron desde el penal hasta el ejido, arrastrados y pateados por la plebe enardecida. Mientras lo quemaban, las bandas de los cuarteles de Quito sonaban su música, hacían sonar su música, como una especie de celebración. Se dice que los órganos de los liberales eran cercenados en las calles y lanzados a los curiosos como señal de victoria. No saciada la sed de venganza, a la altura de la pila del Parque del Ejido, fueron incinerados los cuerpos de los mártires de la Revolución Liberal. Uno de ellos los sacó el hueso occipital de la cabeza y tomó chicha con eso, con el mismo hueso de Alfaro. Su barba y sus testículos eran exhibidos en las bayonetas como un gran trofeo. Hasta la fecha ningún relato histórico coincide con el verdadero trayecto de los cuerpos de los liberales entre el penal García Moreno y el Parque del Ejido. Se estima que el incidente demoró algo más de tres horas. Les mostraremos los informes fiscales sobre el terrible suceso. ¿Quién investigó la causa? ¿A quiénes acusó? Para el historiador Ramiro Andrade, el autor intelectual del crimen fue Leonidas Plaza Gutiérrez de los liberales radicales. Sin embargo, Enrique Ayala Mora asegura que no hay elementos suficientes para acusar a Plaza, pero es innegable que fueron los placistas junto a los conservadores y el clero quienes asusaron la tragedia. La iglesia de esa época asustaba en demasía, intentando dar fin a esa separación iglesia y Estado, Leonidas Plaza Gutiérrez. Pareja Diez Canseco sostiene que entre los autores intelectuales del crimen se destacaron la prensa conservadora y los liberales no radicales, como dijimos, al mando de Leonidas Plaza Gutiérrez, y que detentaban el poder con el encargado del gobierno, Carlos Freire Saldumbide, el ministro de gobierno, Octavio Díaz, y el ministro de guerra, Juan Navarro. Alfaro le mató la traición. Le traicionaron sus propios colegas, le traicionó la iglesia, le traicionaron sus propios patrocinadores del Partido Liberal Radical. Pío Jaramillo Alvarado, fiscal de la causa, en su investigación señaló que efectivamente José Ceballos fue el asesino de Alfaro. Con esta bala que permanece en el museo del Colegio Militar Eloy Alfaro y que fue extraída del cuerpo sin vida de Alfaro, en el mismo informe se afirma que el asesino, Ceballos, unos minutos antes, había estado en el despacho del ministro de gobierno, Octavio Díaz. Acusó también al régimen encargado de Freire, como dijimos, de los liberales no tan radicales. Él fue arrastrado por cumplir una misión, y es paradójico ver en nuestro país que una persona que cumple una misión en favor de la historia sea asesinada de esa forma. Los hechos ocurridos aquel fatídico 28 de enero de 1912 fueron planificados y al mismo tiempo improvisados, nos dice el investigador Cleber Bravo, pues hubo autores intelectuales y materiales. Y los autores materiales, lógicamente, obedecieron a la ira, al alcoholismo del momento y también a la reacción. El periodista Simón Espinosa recuerda que, oficialmente, no se identificaron a los culpables de este crimen. Que no solamente eran, pues, gente del populacho, turba, enloquecida, sino también enemigos, ¿no? Dentro del proceso legal por la muerte de Alfaro en julio de 1916, cuatro años después, se determinó graves presunciones contra el jefe de gobierno, Carlos Freire Saldúmbide, sus ministros, Octavio Díaz, Federico Intriago y el general Juan Navarro, debido a que sobre ellos recaía la responsabilidad de velar por la seguridad de los detenidos y proteger sus vidas. Tres años después, el 19 de octubre de 1919, el Senado, en sesión ordinaria, bajo la presidencia del doctor Pacífico Villa Gómez, más de 40 senadores de diversas tendencias, analizaron acaloradamente la responsabilidad de Freire y sus ministros, y finalmente llegaron a la conclusión de que no existía lugar para acusar a Freire, Intriago y Navarro, por lo que fueron absueltos de toda responsabilidad. Octavio Díaz, el ministro de Gobierno, fue absuelto también. Bueno, de hecho, esos enredos judiciales nunca llegaron a un final, ni feliz, ni desastroso. Más bien, el 23 de octubre de 1918, el Senado envió al ministro de Justicia un proyecto de indulto a la muchedumbre, que tomó parte de los sucesos del 28 de enero, sin que se conozca en qué culminó este trámite. La familia del general también buscó justicia, pero nada pudo hacer. Su hijo, el coronel Olmedo Alfaro, él persiguió hasta cuando ya se sintió cansado y fueron a Panamá a sentar raíces junto con sus otros hermanos. Sin duda, el país perdió un gran hombre por la ira popular, la pugna política y la intolerancia. Hoy que se vienen vientos de cambio en el Ecuador, vale la pena reflexionar sobre este hecho para no tropezar dos veces con la misma piedra. Eso lo convirtió en un triunfador, no solamente por llegar a ser presidente, sino por hacer lo que ningún presidente lo hizo en forma completa, construir un nuevo país.